Por décadas, los ríos de Colombia han sido escenario de enfrentamientos entre la Armada, la guerrilla y los narcotraficantes. Un laberinto de 18 mil kilómetros de ríos que esconden laboratorios clandestinos y por los que sale droga y entran dinero y armas. Ingenieros colombianos diseñaron 10 embarcaciones que hoy combaten en los peligrosos ríos. La guerrilla y los narcotraficantes responden con narcos submarinos y con lanchas rápidas. Pero una versión más avanzada y letal de una embarcación de combate entra en acción y puede cambiar el rumbo del conflicto. Gracias por ver el video.